Tras la derrota insospechada en el Clásico, solo hubo dos jugadores que alzaron la voz para poner las pilas al equipo. Uno, experimentado, veterano, tiene 33 años, viene de ser capitán y lo ha ganado todo. El otro, es un chaval de 19 años que fue el único capaz de hacer autocrítica y salir a dar la cara para reconocer que... No podemos estar así empanados, así empanados, así empanados. En esa ausencia en la que parece transcurrir los días del FC Barcelona, de un jugador líder que tire del carro del equipo y que ponga el alma sobre el campo, ha surgido un futbolista, un chaval que parece ya sentir los colores mucho más que otros más veteranos. Y todo el mundo, incluido Xavi, se está dando cuenta. Creo que Gaby es la ánima del equipo, eso está claro. Porque Gaby es ese jugador que no se contenta con hacer buen partido si luego no se llevan los tres puntos. Que es inconformista por naturaleza, ese tipo que se revela con la inercia de bajar los brazos ante una derrota. Gaby, es todo intensidad. En el Clásico fue un auténtico dolor de muelas para varios jugadores madridistas, entre ellos la gran estrella Bellingham. Es ese futbolista capaz de perseguirte por todo el campo hasta quitarte el balón o tirarte al suelo. Gaby es líder porque es el primero en ir a meter presión al árbitro. Porque no se arruga cuando se le pone en flamenco a los jugadores rivales. Porque a pesar de ser de un pueblo de Sevilla, ama al Barça por encima de todo. Gaby es el alma del equipo, el auténtico líder de este Barça. Gracias.